Sí, un poco comentar las actividades como lo hacemos todos los días lunes, referente a las actividades en las que ha tomado participación esta dependencia en los días próximos pasados. Podemos empezar diciendo que el día jueves, 22, en horas cercanas al mediodía, se toma conocimiento por intermedio de personal de bomberos voluntarios de que en el camino rural ex Ruta 7 se había producido un accidente vial aproximadamente a unos 10 kilómetros hacia el cardinal oeste de aquí de la ciudad de Vicuña, Maquena, por lo que constituido en el lugar se pudo corroborar que efectivamente una persona mayor de edad, de aproximadamente 20 años, de sexo masculino, el cual circulaba al comando de una motocicleta marca Cerro de 150 centímetros cúbicos por causas que se tratan de determinar, habría perdido el control del mismo cayendo obviamente al suelo. A raíz de esto, esta persona fue trasladada primeramente aquí al nosocomio local donde se le hicieron una serie de estudios y para descartar alguna lesión de mayor gravedad es que fue trasladado al nuevo hospital de Río Cuarto donde se le hicieron obviamente estudios de mayor complejidad y permaneció internada por un lapso de horas en observación. Gracias a Dios después esta persona fue dada de alta. También ya el día 9 y esto a modo de que si a alguien le falta lo que le voy a comentar que por favor se llegue hasta aquí de la comisaría en calle General Paz al 450 alertados por un buen vecino, que esos son los gestos que uno tiene que resaltar la actitud de los vecinos que asumen compromiso, solicita la presencia potencial dado que en el lugar hacía varias horas que se encontraba una bicicleta que no sabían de quién era. Se entrevistó a varios vecinos del lugar ninguno era el propietario de la misma ni sabían quién podría haberla dejado allí por lo cual se secuestra preventivamente este rodado y es trasladado para resguardo aquí a sede policial. Es una bicicleta marca Kenton, color violeta, tipo todoterreno rodado 26. Por favor si alguien, o sea no tenemos, nadie se ha hecho presente reclamando el agua o efectuando alguna denuncia por la misma. Así que si hay algún damnificado o el propietario, obviamente les voy a solicitar que se hagan presente con la documentación a fin de poder acreditar la propiedad así se les es restituida. Por otro lado, bueno, tanto los operativos en zona urbana como rural que se llevaron a cabo el fin de semana, gracias a Dios hasta este momento siempre digo lo mismo porque por ahí muchas veces luego aparecen novedades en el sentido de que, por ejemplo, en la zona rural hay muchos campos que están sin moradores en el transcurso del fin de semana y obviamente después cuando llegan el día lunes por ahí pueden encontrarse como que fueron visitados por la gente mala vida. Se han venido desarrollando con normalidad, bueno, yo ya lo había estado hablando con usted a esto, desde la semana pasada ya hay un compromiso bastante elevado en cuanto a lo que son los operativos en zona rural que se vienen desarrollando ya, si bien nosotros ya veníamos con las previsiones del caso porque sabemos estadísticamente y teniendo en cuenta la problemática que esta época del año es bastante compleja en ese sentido, no es algo normal, o sea, algo que esté pasando puntualmente este año sino que históricamente en esta época del año cuando se acercan las fiestas se ve un incremento lamentablemente de lo que son algunos hechos delictivos en zona rural, más teniendo en cuenta esto si le sumamos la situación social por la que estamos pasando. Independientemente de esto, si bien nosotros ya veníamos previendo eso y estábamos llevando a cabo diferentes operativos, a partir de la semana pasada ya se realizó una coordinación no solo a nivel local acá y de las dependencias o los pueblos aledaños sino ya más vale a nivel regional a fin de contrarrestar el accionar del electivo y se está trabajando ya desde, se ha mantenido una reunión con los diferentes comisarios de la zona a fin de, en fin es ilustrativo lo que es desde la localidad de Achira, San Pacho, Las Vertientes, Holger, Montelos Gauchos, San Basilio, Adela María, Coronel Moldes, bueno, la subordinada Bulnes, Vicuña y Maquena y las tres dependencias subordinadas. Esto, siempre digo lo mismo, no garantiza que nadie sea víctima lamentablemente y lamentablemente de un hecho delictivo, pero sí, si aunamos esfuerzo entre todos las probabilidades disminuyen notoriamente, siempre queda por hacer más y hay que redoblar el esfuerzo, pero bueno, trabajando mancomunadamente y de forma coordinada es mucho más fácil la tarea. Bien, ¿está prevista alguna reunión para reunirse justamente con comisarios de otras jurisdicciones? Efectivamente, en esta semana va a existir una reunión en lugares a determinarlo, se va a disponer desde la jefatura de policía a fin de que cada uno aportemos nuestra problemática, como así también tengamos un mapa operacional de los focos donde se van dando, digamos, los focos de conflicto a nivel rural, pero ya se está implementando desde la semana pasada estos controles de forma permanente, tratando de tener la mayor cantidad de tiempo posible la presencia policial en las zonas rurales. Obviamente es muy grande, es muy grande las extensiones y los caminos rurales, muchos caminos lamentablemente por ahí no están en condiciones de ser circulados de forma normal, lo cual nos complica un poquito lo que es el patrullaje, pero eso no es excusa para que no podamos estarnos.